Música Música Fuertemente vinculado a la Unión Obrera Metalúrgica y con una larga data dentro de la militancia y la participación sindical. Bueno, ¿qué reflexión le merece, Paulón, esta movilización de los obreros metalúrgicos? Primero me emociona, me encuentro con cara de compañero muy querido que hemos compartido la UOM, la calle, las luchas durante varias décadas. En segundo lugar es entender que cuando la UOM se empieza a poner en movimiento es porque algo no anda bien y cuando se empieza a poner en movimiento lo para. O sea que esto es el preludio de lo que va a ser el 6-7 de marzo la gran movilización de los gremios industriales, lo que va a ser la gran movilización del 24 de marzo porque el gobierno de Macri se metió este año con lo más sentido para los militantes de derechos humanos queriendo cambiar la fecha y va a culminar con esa jornada en la última semana de marzo que seguramente va a ser un paro nacional y esto va a fijar un piso, marzo va a fijar un piso que o el gobierno revierte en 180 grados su política económica o vamos a una confrontación acelerada porque en estas condiciones no se soporta. Desde la perspectiva de las políticas públicas en cuanto a generar situaciones de producción, de empleo facilitar el mundo de la empresa, se puede decir que hubo momentos en que había crisis que por allí alcanzaban algunas empresas. Hoy la mayoría de las regionales de la Unión Obrera Metalúrgica están afectadas. Las grandes fábricas, las grandes siderúrgicas que tiene la UOM están trabajando al 60 al 70% de su capacidad instalada luego de haber trabajado a full durante más de 10 años seguidos. Las pequeñas y medianas, las que están vinculadas a la línea blanca, a la electroelectrónica Tierra del Fuego están amenazadas de muerte. El 80% del empleo metalúrgico está vinculado a pequeñas y medianas empresas, más a pequeñas que a medianas, que tienen que ver con el consumo interno y están amenazadas por la apertura indiscriminada de la economía. Esto es la década del 90, pero no en una década, en uno o dos años. Vinculado a la producción, más que nada, le quería preguntar, Pablo, en esto. Hay un contexto regional con el cual se ha querido justificar que la crisis de la industria metalúrgica está emparentada con determinada realidad internacional, por ejemplo, la sidrurgia, y que eso ha repercutido en el plano interno. También se está diciendo desde el movimiento obrero de este sector que no hay acompañamiento para la reconversión, para el crédito, para la inversión, que las paritarias se negocian a la baja y que así no se defiende el mercado interno. En el 91 nos decían que había que reconvertir las empresas y lo único que se reconvirtió fue la mano de obra. 30% de los trabajadores ocupados en blanco y directo de las grandes empresas fueron despedidos. Transcurrimos toda la década del 90, terminamos con 60.000 afiliados metalúrgicos después de haber pasado el medio millón en la década del 70 y nos empezamos a recuperar en el 2003. La UOM llegó a tener nuevamente 300.000 trabajadores y hoy es una de las que están sufriendo más el impacto. Si esto solo le pasara a la UOM, podemos pensar que hay una crisis regional, que el efecto Brasil, pero esto le pasa a todas las actividades industriales en este país y todas aquellas que están vinculadas al consumo y al mercado interno. Lo que acá no va y no va más es esta política económica, que es premeditada, que es planificada y que está dando los resultados que se buscan. ¿Los próximos pasos de la Unión Obrera Metalúrgica en función de esta caracterización que usted nos hacía de esta rama de la producción? Bueno, yo ya no pertenezco a los cuerpos orgánicos, tengo muchos amigos, sé que van a seguir insistiendo, movilizándose. Tienen a un compañero, la UOM, que es el secretario interior de la CGT, que está organizando todas las regionales, que es un compañero de una trayectoria de lucha muy importante, como es Francisco Olvaro Gutiérrez. La UOM va a volver a ser nuevamente el alma movida, el alma movilizada de la CGT. Y bueno, esto va a generar las condiciones para que soñemos nuevamente con un movimiento agrero unido, solidario, movilizado y resistiendo. Muchas gracias. A vos. Estamos con el secretario general de Vicente López Gallo Emiliano. ¿Qué es lo que nos podés decir respecto a lo que está sucediendo allí, en la planta Bancovo? Bueno, como todos saben, hoy se vence la conciliación obligatoria y ahora en la reunión lo que de alguna manera vamos a buscar y vamos a ratificar son los puestos de trabajo. Bien. ¿Cómo están sobrellevando esta situación? Porque sabemos que no hay demasiadas precisiones en cuanto a esto. No, seguramente sabemos que la decisión tomada por el gobierno es la que hoy nos trajo acá y ni la UOM ni la empresa puede revertir esta situación si el gobierno se compromete en cambiarlo. ¿Los dueños aparecieron por allí para hablar con los trabajadores o se están manejando como hasta ahora? ¿Son los representantes? No, sí aparecieron, pero como te decía, la respuesta no la puede dar la empresa, la respuesta la tiene que dar el gobierno. Bien. Respecto de esta propuesta que le estaban haciendo de ir a un proceso de capacitación para reinsertarlos en otro ámbito, ¿qué novedades hay? Nosotros, la UOM no nos llegó ninguna. Bien. ¿No lo han recibido los trabajadores? Los trabajadores tampoco lo han recibido. Los trabajadores tampoco lo han recibido. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Marba, dos minutitos, por favor. La UOM ha iniciado aparentemente, digo aparentemente, un proceso de movilización para hacerse escuchar sus consignas y fundamentalmente plantear las críticas a una política nacional. Bueno, la UOM hoy en particular estamos por el tema de Van Gogh. Van Gogh nos lleva a discutir la industria informática de nuestro país. Una industria de punta, de tecnología avanzada, que hay que estimular, que hay que apoyar, que hay que fuentear y defender, como lo hace cualquier país del mundo. Los países industrializados que han avanzado tecnológicamente, sea Corea, sea China, Finlandia, Noruega, Alemania, Estados Unidos, todos han fomentado la industria tecnológica e informática y la han defendido en todo un marco de protección. Este es el único país donde una industria que es incipiente, que es nueva y que tiene como fundamental la mano de obra joven, calificada, técnicos, que han estudiado para esto, pretende cerrarla. Cerrar la industria informática en la Argentina. Y nos parece un error absoluto del Presidente de la Nación y del Ministro de la Producción. Lo que está demostrando Iván Góz es la solidaridad de los compañeros metalúrgicos que queremos defender estos puestos de trabajo. Queremos la industria, queremos los puestos de trabajo y estamos dispuestos a sentar una mesa con el gobierno, con el Presidente, los ministros, la empresa, los trabajadores del sindicato, para demostrar que esta industria puede producir, puede tener costos razonables, precios buenos, competitivos a nivel mundial y un producto de buena calidad, porque acá se fabrica también la placa madre con tecnología local. Entonces, tirar por la borde el esfuerzo de años de inversión nos parece absurdo. En un país donde no hay inversión, donde no hay desarrollo tecnológico, estamos cerrando una industria de punta. Presidente, reflexione. Ministro, reflexione. Mira a los trabajadores, la angustia que tienen la familia de estos jóvenes. Para quien lo está viendo y con una mirada más abarcativa, en su condición de Secretario de Interior de la CGT, seguramente ha estado recorriendo el país y ha advertido que las distintas regionales, en sus distintas ramas de la UOM, están siendo afectadas. No solo, digamos, la rama informática, sino que parece ser que es un problema común a todos. No solo la UOM, sino la industria textil, la industria gráfica, los marítimos, los del campo, los de la fruticultura, el Río Negro, los del cuero, los del calzado. Bueno, digamos, no creo que haya una industria que no esté afectada a los panaderos. Deseo otra vez al compañero panadero. Bajó el consumo de pan cerca de un 30%. El alimento básico del pueblo. Y eso está demostrando que empieza a haber amplio también en nuestro país. Un sector de movimiento obrero habla de que hay malas políticas públicas y ausencia de políticas públicas. Bueno, hay malas políticas y ausencia sobre todo para esto, ¿no? Para el trabajo y para el sustituimiento de la industria nacional. Caló, buenas tardes. Un momento obligado con su presencia en esta gran movilización de las distintas regionales que están aquí en Buenos Aires y específicamente de la Unión Obrera Metalúrgica. Su máxima representación. ¿Nos puede decir bien de qué se trata? Bueno, los compañeros delegados que resolvimos el otro día en una reunión de los secretarios generales, acompañar a los compañeros de Bajó, a los compañeros despedidos, a ver qué podemos hacer por ellos aquí ahora aquí en el Ministerio. También la marcha esta se hace en protesta contra el Gobierno por las grandes cosas importadas que están trayendo. Nosotros estamos enojados, no queremos que el Gobierno siga trayendo cosas importadas, porque trae cosas importadas son puestos de trabajo de compañeros que se pierden. ¿Qué ramas de la UAN ha sido la más afectada por las importaciones? Todas. La vangola es peor. Esta que se cerró, la peor, pero todas. No hubo rama que se haya salvado. Hablábamos recién con otro referente de la Unión Obrera Metalúrgica de Santa Fe. Le queremos preguntar a usted, en su carácter de secretario general de la UAN a nivel nacional, ¿está advirtiendo que esta es una situación común a todas las industrias de las distintas ramas de la Unión Obrera Metalúrgica dentro del país? Sí, sí, acá no se salva nadie. Acá tenemos nosotros fábricas que pueden hacer vagones, y además el Gobierno compró 1.500 vagones a China. Acá tenemos que hacer un montón de cosas y lo compran en otro lado. Es más barato y sí que es más barato, porque acá se paga el 51% del impuesto y se cuesta mucho para la logística. Pero en otros países, como China, en otro lado, no tienen obra extra, jubilación, aguinaldo. Los compañeros ya trabajan y trabajan y trabajan. Sectores del empresariado dicen o amenazan, si no está el plato de arroz y está el robot. ¿Usted qué piensa cuál será el futuro de la inversión en Argentina? Tenemos que ir despacio. Nosotros lo que queremos es que los puestos de trabajo, los compañeros, sigan teniendo su puesto de trabajo. Y bueno, si después viene el robot, nos adaptaremos al robot, porque también en otros tiempos, cuando vino la computadora, nos asustamos. Y ahora todo el mundo está con la computadora. Seguro. ¿Cuáles serán los próximos pasos de la UOM? Sabemos que va a haber una movilización de los gremios productivos. Sí, nosotros el 7 de marzo vamos a acompañar a la marcha de la CGT. Y bueno, después veremos si a la UOM nos siga afectando los problemas que estamos teniendo con la importación, la suspensión y los despidos. Nosotros vamos a seguir haciendo marcha. ¿Este nucleamento de gremios de la producción piensan institucionalizarse de alguna forma o tomará los canales orgánicos a los cuales está acostumbrado el movimiento obrero? No, estos temas los tiene que conducir la CGT. Nosotros somos partidarios que los tiene que conducir la CGT. Muchas gracias. Sí, la bancaria y los gremios que integramos la Corriente Federal hemos venido a manifestar nuestra solidaridad y nuestro compromiso de lucha junto a los compañeros metalúrgicos, así como todos los compañeros que están en lucha producto de políticas del gobierno que afectan el empleo, el ingreso de los trabajadores y creemos que es hora de ser presente todo el movimiento obrero unido. Hay una concusión que lo está agrupando en los distintos, digamos, gremios del trabajo, no solo la producción sino los servicios como en su caso, donde parecen ser destinatarios de una política común, ¿no? Mirá, hay una política clara del gobierno que tiende a bajar salario, a bajar lo que ellos denominan el costo argentino y eso lo hacen con niveles de desempleo, con suspensiones, con quita de derechos y no respetando la ley. Por eso se hace necesaria la unidad del movimiento obrero y en ese camino me parece bien que la CGT haya decidido confrontar con el gobierno estableciendo una marcha para el 7 de marzo y un paro nacional para la segunda quincena de marzo en el cual la asociación bancaria va a estar presente. Con su experiencia de dirigencia sindical, digamos, como dirigente, hay tres condicionamientos que dicen distintos sectores del movimiento obrero que existen hoy, las paritarias, la ley de ART y ganancias. Sí, yo le agregaría a este pretendido decreto de ley de reforma laboral que impulsa el gobierno, creo que son cuatro ejes junto a la política de apertura indiscriminada de importaciones que está provocando la caída del empleo, tienen que ser ejes centrales de cualquier consigna y de cualquier marcha. Está faltando políticas públicas para promover el consumo interno, para sostener la industria local, es un hombre de la finanza, digamos, viene de bancario. ¿Qué puede decir sobre la política financiera? Mirá, la política financiera en la Argentina, lejos de asistir a la producción, al empleo y al crecimiento, ha vivido de la timba y la especulación en este tiempo del gobierno de Macri. Basta ver que pagaron LEVACS al 39%, que por la diferencia cambiaria ganaron mucha plata a los bancos para darse cuenta que no les ha interesado prestar para que haya reactivación y lejos está el gobierno de imponer políticas en el sentido de una reforma del sistema financiero para que sea atendida la producción y el empleo. ¿Cuáles son los próximos pasos de la bancaria? La bancaria tiene previsto un paro nacional para el día viernes, en caso que no se respete nuestro acuerdo, que no se está respetando, producto que ha vulnerado, según el gobierno, en la pauta del día viernes. Esta conjunción de gremios, tanto de servicios como de producción, daría un punto a pie o un paso para institucionalizar de acuerdo, digamos, a cómo se va dando la realidad económica y política, pensando en un tipo de instancia superior para la acción, o se tomarán los canales orgánicos de acuerdo a cómo está distribuido la organización del movimiento obrero. Yo creo que es preparatoria de la gran marcha que ya se definió para el 7, y el paro de la segunda quincena. Estamos un paso adelante en eso, y hay que celebrar que la CGT ha decidido confrontar de una manera decidida con el gobierno, con un plan de acción. Muchas gracias. Bien, estamos ahora con Pedro Guasiesco, secretario adjunto del CTA. ¿Qué es lo que nos podés decir o reflexionar en torno a esta masiva movilización de las distintas regionales de la UOM, y con la CTA presente, solidarizándose con esta gran movilización? Sí, acá la CTA presente, junto también con la Corriente Federal. De alguna manera estamos acompañando a la UOM, que hoy se está manifestando acá en el Ministerio de Trabajo, con la misma preocupación que tienen los compañeros con las pérdidas de puestos de trabajo. Estamos hablando de 125.000 puestos de trabajo perdidos en el sector privado. Estamos hablando de decenas de miles de días de suspensiones, que los trabajadores están sufriendo desde 2006, también 2017. Estamos hablando de los límites de la negociación paritaria. Tenemos acumulado una pérdida de casi un 7% promedio en el salario durante el 2016. Y de alguna manera estamos muy preocupados porque se visualiza una misma situación este año. Y después situaciones que son realmente increíbles, como que se ha dado con la empresa Banjo, la que produce computadora, que de alguna manera el gobierno tiene una posición tan irreductible, tan dura, en una empresa que ha invertido, que ha generado puestos de trabajo para desarrollar un producto de primer nivel de tecnología y tenga una política de apertura al mercado interno y no le trepide la mano a destruir un sector industrial tan importante. Y la verdad que nos preocupa porque vemos que va a pasar exactamente lo mismo que pasó en el 76 con Martínez de Hoz con la destrucción de la industria electrónica en el país. No tenemos que olvidar que empresas como Fateó y otra Olivetti desapareció la industria electrónica con la dictadura militar en el país. La pregunta es, ¿el gobierno de Macri desea hacer lo mismo? ¿Destruir la poca iniciativa que hay de producciones de productos de primera tecnología? Desde la Central de Trabajadores Argentinos se han venido manifestando en distintos comunicados a partir de las declaraciones que han hecho los distintos referentes, tanto nacionales como regionales. ¿Qué aspecto usted cree que debe subsanar el gobierno lo inmediato como para poder dar una respuesta, no solo ya a los gremios de producción, sino también a los de servicio? Bueno, en primer lugar, el gobierno inició su gestión con el paso cambiado. El gobierno habla del área de libre comercio y se olvida que en este momento el mundo está cambiando, que Inglaterra se ha retirado de la Unión Europea con el Brexit, que Estados Unidos gobierna Trump, que estos países van a tener política proteccionista y la verdad que no se entiende cómo la Argentina va a entrar en una posición totalmente de 180 grados en su política económica, apostando a área libre de comercio, que de alguna manera sabemos todo que va a destruir puestos de trabajo en el país. Crédito caro, se dice, distintos referentes del movimiento obrero están pidiendo este tipo de medidas de parte del gobierno, de la posibilidad de encontrar créditos blandos, medidas activas y proactivas para activar los distintos sectores afectados, pero parece ser que hay una situación común que toca a todos por igual en los distintos gremios de producción y últimamente ya se ven los de servicio. Sí, porque evidentemente este gobierno tiene una matriz que apunta a la producción de materia prima, productos de minería, agrícola, dice que la Argentina deje de ser el proveedor de materia prima y pasa a ser el supermercado del mundo, pero la verdad que no vemos iniciativa en esa dirección, que promueva la industrialización, el desarrollo tecnológico, eso no lo estamos viendo, lo que estamos viendo es justamente todo lo contrario. Entonces no suena como un discurso populista para contener a un determinado sector de la sociedad, pero en el fondo este gobierno aspira a un país para la mitad de los habitantes que tiene la Argentina, aspira a un país como Australia que tiene 20 millones de habitantes, entonces puede haber regiones del planeta que puedan solucionarse con el sistema que plantea el gobierno, pero la Argentina es un país con más de 40 millones de habitantes, necesita producción industrial, necesita producción, necesita actividades que de alguna manera generen empleo. No casualmente en la Argentina, que es un país tan atípico en materia de producción, se puede decir que conviven todos los mundos, el primero, el segundo, el tercero y hasta el cuarto, con tecnologías de punta y tecnologías primarias en las economías regionales. La pregunta es obligada, Pedro. ¿Cómo va a resolver este tipo de ecuación cuando se advierte, por lo que usted decía, de que el sector de tecnología de punta dejará de poder darnos su servicio, dejará de poder exportar, pero fundamentalmente además no tendrá alternativa de reconversión? Bueno, eso es justamente lo preocupante, porque realmente un modelo que solamente depende de la producción primaria, el comercio de esta producción, intentan un esbozo de elaboración de estos productos para colocarlo en el mercado internacional, pero si no se consigue desarrollar algunas áreas que tengan un primer nivel desde el punto de vista de la tecnología, que sea competitivo a nivel global con lo que pasa en el resto del planeta, esta situación no va a tener resultados positivos. El movimiento obrero está acostumbrado a tener situaciones de negociación con las distintas patronales o referentes de cámaras productivas, empresarias. En este momento hay una situación que parece ser común a la producción, que no se trata de que tal o cual empresa ha sido mal gestionada, sino que parece ser que está siendo tocada por la crisis, porque esto está pasando en Tucumán, en Catamarca, en Salta, en Jujuy, en Tierra del Juego, en toda la Patagonia y en la región centro. ¿Cuál es su visión respecto de lo que tendría que empezar el gobierno ya en lo inmediato a tomar como medida para resolver mínimamente ya la crisis que se está encima de estos sectores? En primer lugar, una política totalmente en dirección de sostener el empleo. En segundo lugar, una política que lleve una reconversión del sistema impositivo para que permita respaldar a las empresas que inviertan y que desarrollen productos de primer nivel. En ese sentido, hoy en día, el sistema tributario que tenemos es justamente regresivo, justamente apunta a lo contrario. Ese es el segundo tema a abordar. Y el tercer tema es que el problema no está en el sector productivo, que realmente han hecho mucho esfuerzo durante la década del 90, los que sobrevivieron, y durante los primeros años del 2000, los que de alguna manera crecieron e invirtieron. El problema está en toda la infraestructura que hay en el medio y la situación en la cual le impide por ahí a algún sector productivo poder tener iniciativas mucho más audaces para generar empleo. Muchas gracias. ¡Gracias!